¡Suscríbete al canal! Porque imagínense, ¿qué pasaría si ustedes conocen al mago Merlín? Sí, al mago, a este personaje místico que era parte de los caballeros y demás. Bueno, supongan que el mago Merlín convoca a todos los caballeros y obviamente tenemos que ir nosotros como parte del grupo. Y dentro de este reto que el mago Merlín les pone es que deben traer un trébol del bosque. Obviamente todos los caballeros pensamos que es sencillo y nos conducimos al bosque. Pero cuando empezamos a llegar al bosque, todos los animales místicos, desde el gnomo de las piedras, hasta los árboles, hasta toda la gente que vive en el bosque, hay una diosa por ahí del agua también, dice que no, que no crecen los tréboles ahí, que en toda la historia del bosque nunca ha crecido un solo trébol. Ahora, ese es el contexto que tiene la historia. Y obviamente ese es el reto. El reto es cuando el mago Merlín les dice que deben traerle un trébol y que quien lleve el trébol se va a quedar con la mano de su hija. Y obviamente cuando llegan, el reto es que cuando llegan al bosque, todo el mundo supone que no hay trébol. O más bien dicho, todos saben, de acuerdo a la experiencia, que no hay trébol. Y esto es lo bonito de la historia, porque lo hace de una forma mística y te cuenta la historia hablando de otra cosa. Cuando en realidad el chiste es que tú retes la historia. Porque digo, ¿cuántas ocasiones no nos ha pasado que nosotros pensamos que podemos hacer algo, pero nuestro entorno nos dice que no, que eso no es posible? Ahora, todos los caballeros que llegan al bosque empiezan a recorrer el bosque, porque tienen también cierto número de días para llevar el trébol. Y todos se dedican simplemente a pasear, a preguntar, a indagar y a sentarse y esperar que el trébol termine creciendo. Pero hay uno de ellos que decide hacer las cosas distintas. Y hay uno de ellos que decide preguntarse, ¿cuáles son los recursos que necesita un trébol para crecer? ¿Y qué es lo que se podría hacer para permitir que el trébol crezca? No les voy a contar al final, que yo creo que ustedes ya pueden más o menos verlo, pero creo que es un libro muy interesante, que de una forma muy amena, porque aparte no es largo, es sencillo de entender y sobre todo porque como hablamos sobre criaturas y gnomos y cosas así, a mí se me hizo muy entretenido y me gustó mucho. Pero sobre todo es de estos libros que te cuentan una historia detrás de la otra. Y creo que esa parte importante de este libro es el entender que obviamente cuando nosotros estamos teniendo buenas ideas o queremos crear nuevas cosas, son cosas a las que la gente que nos rodea no han llegado a esos puntos. Y la mayoría de las veces las personas que están en nuestro entorno nos van a decir que no se puede, pero no porque ellos sepan si se puede o no se puede, sino porque ellos, en base a su experiencia, nunca lo han hecho. Entonces, creo que el libro es una forma muy sencilla y práctica de entender la historia. A mí me gustó mucho y espero que a ustedes también les guste. Creo que es una forma también amena de introducirse en la lectura, porque, insisto, es como muy fácil de leer y fluye muy rápido la historia. Pero sobre todo lo que me encantaría que se queden es esta parte de retar las cosas y retar el que si esa persona me dice que no, es porque él no lo ha hecho y porque él no entiende cómo hacerlo. No implica que yo deba creerme esa historia. Y sobre todo mucho de lo que habla el libro y que ya les dije, cuando el personaje principal se pone a pensar, ¿cuáles son los recursos que necesitaría un trébol para crecer? Y creo que sobre todo radica en eso la parte de la moraleja más importante de la historia. En el hecho de, ok, esto no ha existido antes, pero ¿cuál sería el terreno que esto necesitaría para poder existir? ¿O qué podría yo hacer para facilitar que esto exista? Y creo que esa es nuestra pregunta todo el tiempo. Las cosas que hoy no existen, está bien. Y nadie sabe hasta este momento cómo hacerlas, porque por algo no existen. Pero piénsenlo de esta forma. Por ejemplo, la gente que inventó el avión o la gente, todos estos inventos que hoy tenemos, los mismos celulares a través por los cuales llegamos, o las redes sociales. Toda esta clase de cosas inició cuando una persona empezó a pensar y a cuestionarse qué sí puedo hacer para que esto funcione y cuáles son los recursos que puedo necesitar para que esto funcione. ¿Qué es lo que necesito aterrizar para que esto funcione? ¿Cuáles son los recursos que se requieren? Así que esa es la pregunta para ustedes y la que quiero que se queden. Estos sueños que yo tengo, estos proyectos, estas ideas, este momento de pasármela mejor conmigo mismo, cómo resuelvo esta crisis existencial, cómo resuelvo mi falta de comunicación con mis hijos o con mis papás o con mi pareja. Toda esa clase de situaciones que ustedes tienen hoy presente que no existen, así como el trébol en la historia que no existe. Toda esa clase de situaciones que hoy ustedes tienen, todas las que sea desde la más pequeña hasta la más grande, en el trabajo, en la casa, en tomarse una hora a la semana para poder pintar. Toda esa clase de cosas que ustedes hoy no tienen pero que quieren tener se logran a través de encontrar los recursos, tener la paciencia y dedicarle el tiempo para consolidarlo. Y muchas veces es solo cuestión de darnos un espacio para empezar a ejecutar, porque recuerden, son mejores pequeños actos que grandes actos, bueno, pequeños actos diario de forma que en tres meses tengas algo consolidado a un gran esfuerzo cada tres meses. Así que esa es la moraleja del día de hoy. Les recomiendo mucho el libro, sobre todo si ustedes no son leedores asiduos, porque creo que es un libro ágil y sencillo, pero que pone sobre la mesa también cosas interesantes. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, quédense con la pregunta de qué sí puedo hacer yo hoy para consolidar un poco más aquello que quiero conseguir, como en este caso el trébol. ¿Cuál es el trébol que ustedes quieren encontrar en su bosque y cómo necesita y qué tienen que hacer para poder conseguirlo? Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Muchas gracias al equipo de Drorian por estar otra semana aquí conmigo y ayudarme a llegar a ustedes. Espero que estén muy bien. Les envío un fuerte abrazo. Recuerden que siempre estoy pendiente de leerles y de escucharlos en Editorial Arroba Saks Magazine, que es el correo de la revista. También si quieren enviarnos algún artículo, poema o lo que sea que ustedes generen que les gustaría que fuese publicado en la revista. Como siempre, para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy y venir a compartir una moraleja más. Pero bueno, hasta hoy es todo. Los veo la siguiente semana.